Aunque malgaste No me despete No es mi culpa no se ha tomado Porque tú eres de quien quiero amarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te confieso Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? ¿Qué daño puedo hacer? ¿Qué daño puedo hacer? ¿Qué daño puedo hacer? ¿Qué daño puedo hacer? No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente es tú y mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies ¿Qué daño puedo hacer? ¿Qué daño puedo hacer? Si, si te amaría ¡Gracias! ¡Gracias!